Aumentan casos de personas estafadas con terrenos. Por día se presentan por lo menos dos casos en imagen urbana. Los afectados piden se les regularicen sus terrenos, pero resulta que cuando los buscan en el mapa, simplemente no aparecen, pues los fraccionamientos no son regulares. Se siguen dando estos casos aquí, volvemos a invitar a la ciudadanía que se acerque con nosotros antes de comprar algún predio, de hacer una inversión de sus recursos, de que se acerque con nosotros a verificar que el lugar que pretenden adquirir sea un lugar regular. Tenemos varios casos de colonias, desarrollos que se han hecho de forma irregular, donde ofertan a las personas lotes, estas las compran, y el día de mañana se acercan con nosotros a querer escriturar y no va a ser posible, a querer servicios y de igual manera no va a ser posible. ¿Por qué les platico esto que estos fraccionamientos son irregulares? No es porque el ayuntamiento quiera que ciertas áreas sean irregulares o no. Nosotros estamos basados en un plan de desarrollo que es derivado de un estudio y que arroja en qué lugares es que se pueden dar desarrollos de fraccionamientos y hay lugares donde no se pueden dar. Se siguen dando casos que en estos lugares que no son compatibles siguen vendiendo lotes. Los casos más comunes se viven en la colonia María del Rosario, frente al Tecnológico de Río Verde, donde ya viven cientos de familias que piden los servicios como agua, luz y drenaje, pero como es una colonia no reconocida, no se les puede apoyar. El caso similar es la colonia La Selva, Buenos Aires, y un extenso terreno que abarca desde el Tecnológico Superior de Río Verde hasta el Bordo Blanco. Se supone que estos sitios no pueden ser habitados, pero ahí fraccionan de manera irregular y a los únicos que perjudican son a los compradores.